Comenzamos la segunda parte y os recuerdo que podéis hacer las preguntas a través del chat que luego se las pasamos a Pablo. Las contestará al final. Así que entonces le dejamos que continúe. Adelante Pablo. Muy bien, pues volvemos con el tema que estábamos tratando y vamos a hablar ahora de otros aspectos también relacionados con la geografía. Un poquito menos de mapas, pero también algunos otros temas interesantes sobre cómo se hacían las conexiones entre teología y geografía. Entre ciencia y fe en la época medieval. Una cosa que hay que tener en cuenta es que pasada ese debate inicial que hubo en el mundo alejandrino, en el mundo antiguo, la idea dominante durante toda la media europea es la idea del concordismo. La idea de intentar armonizar, concordar los conocimientos tanto del mundo griego, del corromano, generalmente dominados por las ideas de Aristóteles, que tienen mayor influencia especialmente a finales de la Edad Media. Los intelectuales medievales hicieron todo tipo de esfuerzos por mantener ambas cosas, intentar mantener una conciliación entre las ideas de ciencia, de filosofía y de fe. Bien, este mapa que es de finales del siglo XV representa un poco ese esfuerzo. Para poderlo ver más claramente lo que tenemos que compararlo es con este modelo de Aristóteles que habíamos hablado, donde veíamos la tierra rodeada de aire, de fuego y luego todo lo que es el mundo celeste. Y aquí vamos a ver cómo se hace lo mismo poniendo este mapa TO aquí abajo. Aquí se pone la capa de aire, aquí una capa de fuego, podemos ver, y aquí ya vemos el símbolo de la luna, esta primera esfera celeste que hay. De esa manera lo que está intentando representar aquí es ese mundo por debajo de la luna, ese mundo sublunar, el mundo de nuestro planeta dentro de lo que sería el esquema de la cosmología de Aristóteles, pero utilizando para representar la tierra un mapa. Un mapa muy simple, que es el mapa TO, pero es la manera en la que se unifican ambas cosas. Esta es una imagen curiosa que representa otra cosa, hasta dónde llegaron en ese intento de armonizar ambas misiones del mundo. Aristóteles pensaba que el mundo estaba organizado de esta manera, pero que el movimiento del mundo provenía de lo que él llamaba el primer motor, que podría identificarse con un dios de alguna manera, un dios filosófico, que estaría situado como en el exterior del mundo. Y ese motor iba transmitiéndose ese movimiento a lo largo de esas esferas, y también imaginaba que había una serie de motores, de inteligencias, que se dominaban en cada una de esas esferas para mantener sus movimientos locales. Todo eso hacía que esa especie de gran cebolla que he comentado, se mantuviera en movimiento todas esas esferas unas respecto a otras, y justificar de esa manera que los planetas se movían arrastrados en el movimiento de las esferas cristalinas, en las que estarían esos planetas engastados, como una joya que estaría allí introducida en estas esferas. En el mundo medieval cristiano, eso se le dio una representación muy simple y muy directa. Todas esas inteligencias, esos seres poco definidos, se convirtieron en ángeles, y aquí podemos ver una representación, pues, juramente mecanicista de ese universo, donde hay un par de ángeles con una polea, moviendo directamente los mecanismos, los engranajes del cielo. Hay gente de nosotros que interpretamos el mundo como un ámbito en el espacio que está prácticamente vacío, y los objetos se mueven libremente, para ellos el universo estaba lleno de una materia transparente, pero de una manera lleno, y todo era como un sistema de engranajes para moverse. Y es lo que intenta representar este libro del siglo XIV. El verdadero debate que hubo en la Edad Media no fue el debate de si la tierra era plana o esférica, como he comentado antes, pues, se abandonó al principio de nuestra era, sino el debate tenía que ver más con la existencia de habitantes al otro lado de la tierra, la existencia de antípodos. Eso era lo que realmente preocupaba más a los medievales. Y uno de los autores que, de alguna manera, abren ese debate es Agustín de Ipona, que en La ciudad de Dios, que es uno de los libros más importantes de Agustín, más conocidos y más leídos durante la Edad Media y hasta nuestro tiempo, tiene una pequeña sección para discutir este tema, y lo que él argumenta es que la idea de que la tierra sea esférica no implica que tenga que haber habitantes al otro lado de la tierra. Y, de hecho, él prefiere negar que existan habitantes allí, usando una batería de argumentos, y pues aquí los tres argumentos. Por un lado, históricos, dice, con razón, que nadie ha estado allí, nadie ha viajado allí para contarnos qué es lo que hay al otro lado del Ecuador. Luego tiene unos argumentos filosóficos, hace una crítica de esa deducción de que están antípodas a partir de la esficibilidad terrestre, esto prácticamente lo copia de la Francia, que es un autor y una obra que él conoce, es la misma argumentación, todo esto ha sido contado como una deducción, pero no es una evidencia con datos, una evidencia experimental, con hechos. Y luego tiene también una argumentación entre científica y teológica. Su idea es que si es cierto que los mares que separan las grandes masas continentales no se pueden cruzar porque son tan grandes, no es fácil cruzarlo, él no habla de que el ecuador sea también tan cálido que sea imposible, pero podría haber incluso argumentado eso, pero él simplemente se conforma con el argumento de que los océanos no se pueden cruzar. Entonces si hay seres vivos, incluso seres humanos, en otros continentes, no pueden tener el mismo origen biológico que nosotros, porque el océano, según la ciencia de la época, la geografía de la época decía, era imposible de cruzar. Es decir, él planteaba un problema a medio camino entre la biología y la etiología porque decía de dónde provienen esos seres, que en su esquema teológico era muy sencillo, es decir, si nosotros provenimos en este mundo europeo, mediterráneo, de Adán, de dónde vendrían esos seres humanos de otros continentes. Si os fijáis, esta discusión, que parece un poco así extraña, no lo es tanto, no es muy diferente de las discusiones que tenemos habitualmente ahora sobre la posible existencia de vida en otros planetas, lo único es que aquí esos extraterrestres se han trasladado a la misma Tierra, pero simplemente al otro lado de la esfera terrestre. Es decir, el debate de si hay otra vida, es dependiente de nosotros de dónde viene y cuál es su origen. Entonces, eso plantea un problema para Agustín. Este, de hecho, es una ilustración de una edición final de la media de la ciudad de Dios donde él está hablando aquí a los habitantes de su lado de la Tierra y aquí están representados los habitantes que se ven como dudosos y están así como un poco oscurecidos. En su mayor parte de esta crítica podemos ver que era correcta. Es cierto que nadie había estado del otro lado de la Tierra, era una deducción y que planteaban estos problemas. Y eso explica por qué esta argumentación de Agustín se discutió durante más de mil años por qué no había manera de resolver estos problemas. Este es otro texto medieval donde intenta explicar en qué consiste la idea de Antípoda. Es decir, que si otras personas, espalda con espalda, empezaran a andar en un punto de la Tierra y dieran la vuelta a la Tierra, se encontrarían frente a frente al otro lado de la Tierra. Y este mismo libro, unas páginas más adelante, es la imagen del mundo, o Tía de Med, pues tiene un apateo. Nuevamente, para comentaros, ellos no veían incompatible utilizar estas diferentes imágenes del mundo. Este debate, pues solo se pudo solucionar empíricamente, experimentalmente, con los viajes, las navegaciones del siglo XV. Pero entre el siglo V y el siglo XV, pues hubo ahí un milenio de profundos debates. Este es el texto que, un pequeño fragmento de Agustín, donde habla de que no se sigue de ahí, de la idea de la felicidad terrestre, que la Tierra, por esa parte, por el otro lado, esté libre de la reunión de las aguas y aunque estuviera seca, aunque haya un continente emergido en el otro lado, no por ello se ve la necesidad de que esté habitada. Es la crítica que hace a esa cadena de aguas. La Tierra puede ser esférica, pero no tiene por qué haber un continente al otro lado. Si lo hay al otro lado, no tiene por qué estar habitado. Y podríamos incluso decir, si está habitado, no tiene por qué obligatoriamente estar habitado por seres humanos. Entonces, eso es un poco la argumentación que él plantea. Y que va a aparecer en los debates medievales. Esto de la reunión de las aguas es una referencia al texto de Génesis 1.9, cuando habla de la creación y habla de que se reúnen las aguas debajo del cielo en un lugar y emerge la Tierra seca. Luego vamos a ver cómo este texto va a dar mucho más juego un poquito después, ya en el final de la creación. Este es un mapa del siglo XII, otra vez del libro Florido, este que os he comentado antes, en la imagen que salió. Y podemos ver nuevamente la división ecuatorial. Tenemos aquí la inclinación de la eclíptica con el Sol, los tres continentes, en un esquema teó un poquito más elaborado, con forma ya de Mapamundi, aquí puede ser el paraíso, con los ríos, el Mar Rojo, en fin, todos estos detalles habituales. Y en este caso, este autor ha representado lo que sería un continente emergido en la zona sur, lo que ahora sería el centro y sur de África. Y hay una enorme leyenda para explicar qué pasa aquí, donde él plantea el problema. Y luego ha dibujado esta isla aquí, donde pone que aquí habitan nuestros antípodes. Se ve que tiene dificultades a la hora de cómo pintar lo que está diametralmente opuesto al mapa, y entonces, como no puede pintarlo en dos dimensiones, lo que ha hecho es hacer como una isla en el borde para representar los antípodas. Pero aparte de esos antípodas que dividían diametralmente opuestos al mundo mediterráneo, que estarían por la zona de Australia o por ahí, en la zona del sur de África había estos otros habitantes, que también a veces, como he comentado al principio, se llamaban antípodas por extensión, aunque tenían nombres específicos, como he puesto al principio. Y esa leyenda lo que intenta es dar una explicación y combinar todo lo que se conocía del mundo griego y lo que se conoce del debate de los teólogos cristianos. Dice, continente sur templado, desconocido para los hijos de Adán, que nada tiene que ver con nuestra raza. El sol siempre calienta con fuerza, es referencia al mar ecuatorial, y no permite pasar hacia o desde esa zona sur. Sin embargo, allí habitan una raza de antípodes, como creen algunos filósofos, totalmente diferente a nosotros debido a las diferencias de regiones y clínicas. Como podéis ver aquí, el autor está como en tensión entre diferentes posturas y dice que, bueno, ahí hay un continente con una raza de gente, pero por otro lado está diciendo que es totalmente desconocido, con lo cual podríamos decir, ¿y cómo lo sabe? Es decir, está afirmando que hay algo que, sin embargo, no se conoce, pero que se piensa que existe, pero eso es lo que creen los filósofos, como yo no me voy a comprometer con ello. Entonces, como podéis ver, el debate está ahí, muy interesante. Ellos no olvidan todos los conocimientos, todas las ideas que provenían de Crates y de todos aquellos autores grecorromanos de antes de Cristo, pero, sin embargo, no son capaces de decidirse, no tienen elementos para llegar a una conclusión final. Esto, como veis, es muy parecido a este otro esquema que os comenté antes de esta Biblia también medieval, lo único que aquí está muy elaborado. O sea, realmente esto es un mapa zonal con un teo en el hemisferio norte, pero con tanta elaboración que parece casi otra cosa. Ese intento de combinar la herencia griega con la herencia bíblica llevó a una alianza, a final ya de la Edad Media, que generó un nuevo modelo del universo que no se había planteado anteriormente y que es, de alguna manera, la creación más original, por así decirlo, de ese mundo escolástico. Es un modelo de mundo excéntrico, pero que más coloquialmente se llama la manzana flotante, para dar una idea muy visual. La idea es que el mundo sería como una manzana que está flotando en un cubo de agua. Y ahora vamos a explicar esto con detalle para que veáis de lo que estoy hablando y cuando terminemos esta diapositiva lo vais a entender mucho mejor. La base de todo esto es que ya desde los lados de la Iglesia, desde los primeros autores cristianos, se soñaba con una alianza, una fusión entre los conocimientos de la ciencia y los conocimientos de la fe. Había habido algunos autores, como este autor Cosmas, que os he comentado, que rechazaron el mundo griego, el mundo que consideraban pagano y fuera de su tradición religiosa, pero esa era una opinión bastante minoritaria y lo que dominó en el mundo antiguo y en la Edad Media era el sueño de unir lo mejor de cada ámbito y hacer una fusión, un alianza. Buena parte del esfuerzo de la patrística, de estos autores antiguos que llegan hasta el siglo VI, más o menos, y luego Escolástico, del mundo medieval, en torno a las universidades medievales, va a ser conseguir esta alianza, autores antiguos como Orígenes o Basilio y luego los autores medievales, Escolásticos, como Tomás de Aquino y otros autores a partir de él. A veces para conseguir esa alianza pues tienen que forzar los textos bíblicos un poco, otras veces lo que tienen que forzar es la ciencia, a veces forzan ambas cosas y generan pues cosas curiosas y a veces en una tensión que no era muy estable hacia el futuro. El objetivo que ellos tenían era lograr la unidad de conocimiento. Había un sueño de que el conocimiento tiene que ser uno, eso unificado, la ciencia, la filosofía, la fe, algo que puede parecernos loable, pero que no se puede conseguir usando todo tipo de información sin discriminar, o sea, tenían que filtrar y había datos que podrían conseguir ser aceptables y otros que no. El problema es que a lo largo de la media no tienen muchas veces elementos de juicio para saber qué cosas eran ya conocimiento que no era aceptable, que ya sabía que se volvía a considerar desechado, y ellos intentan simplemente preservarlo todo, a veces sin discriminar muy bien unas cosas de otras y eso les lleva a situaciones muy complejas y muy difíciles. Un ejemplo de esta alianza es lo que os he comentado de este modelo de doble esfera excéntrica o marzana flotante, sin antípodas, pero las antípodas de la UNED no están en esto de Génesis 10, en esos pueblos que descendían del Arca de Noé, y se basaba en la separación de las aguas y la Tierra seca, que aparecía en Génesis 1, y en la cosmología aristotélica. Y estuvo muy de moda en las universidades de finales de la media entre el siglo XIII y el siglo XV. Incluso a principios del XVI todavía se ve algunos ecos. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, este es un esquema de un comentario bíblico, de la famosa Biblia de Nicolás de Lida, de siglo XIV, esta es una impresión de finales del siglo XV, y este esquema contenía este modelo. Lo que pasa es que el esquema es como muy sencillo, muy simplificado y muy compacto, y es difícil de entender solamente viendo esta imagen. Pero ellos, viendo esto, sabían a qué se estaban refiriendo. Y lo que he hecho es, este mismo esquema, convertirlo en un proceso para que podáis entender lo que estaban refiriendo. Empezamos con la esfera de Tierra, como la pensaba Aristóteles. La Tierra era el elemento más pesado, estaba en el centro del universo, y estaba rodeado por una esfera de agua, y luego abrió una esfera de aire, y una esfera de fuego, para justificar al que las llamas suben, y luego las esferas de los parques. Es decir, un sistema de esferas concentradas. El problema es que el sistema de Aristóteles, ya desde la antigüedad, tenía una dificultad. Si hacemos una división en esferas estrictas, eso querría decir que todos nosotros deberíamos estar viviendo debajo del agua, porque el agua, un elemento más ligero que la Tierra, debería estar rodeando completamente a la Tierra, al igual que el aire rodea completamente al agua, y al igual que esa esfera de fuego, rodeaba todo por fuera. ¿Cómo es posible que haya zonas de la Tierra emergidas por encima de la esfera de agua? Esto no debería tener sentido, y era un problema para los aristotélicos, ya desde la antigüedad, a lo largo de toda la Edad Media, hasta el Renacimiento. Lo que van a plantear los escolásticos, que tienen este modelo de la marzana flotante, es cómo solventar ese problema, utilizando una herramienta teológica, un texto bíblico, y es el texto bíblico del Génesis 1-9, este texto que os he comentado antes al hablar de Agustín, que plantea la creación de la Tierra como el resultado de una orden de Dios, que en un mundo originario, en el Génesis 1 no se describe en términos de esfera, simplemente se habla de un mundo de caos, de agua y tierra intermezclados, pues aparece esta frase, reúnanse las aguas que están debajo del cielo, en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Ese texto está así en Génesis, es un texto que es más antiguo que el mundo, que la cosmología de Aristóteles, y que no tiene nada que ver, pero los medievales reinterpretaron ese texto, en el contexto de las ideas aristotélicas, y transformaron esto en este esquema. Para ellos lo que habría ocurrido realmente era que la esfera de la Tierra se habría quedado fija, y que la esfera de agua que rodeaba la Tierra simplemente habría movido su centro hacia abajo, haciendo que un pequeño casquete de la esfera terrestre quedase emergible. Es decir, y para ellos la Tierra era doblemente esférica, era esférica en su elemento sólido Tierra, pero el agua también formaba una esfera por sí misma con su propio centro, algo que para nosotros nos parece incomprensible, que el agua pueda ser una esfera en sí misma, pero que ellos imaginaban de esta manera. Y la Orden de Dios lo que había hecho es mover estos dos centros que estaban juntos, eran dos esferas concéntricas, y hacerlas excéntricas. Por eso se habla del modelo de la doble esfera excéntrica, y lo de la manzana flotante pues un poco recuerda esta imagen de una esfera flotando. Entonces, esta esfera que está aquí flotando lo que deja ver es un pequeño casquete que si trasladamos nuestro punto de vista de una visión ecuatorial lateral, nos ponemos arriba y lo miramos desde arriba, lo que estaríamos viendo realmente es esta imagen, donde este círculo es la parte que emerge y todo este otro círculo que lo rodea es la esfera de agua visto desde arriba. Y esto permitía también compatibilizar muy bien este esquema pues con el tradicional mapa que lo que estarías viendo emergido serían los tres continentes que se conocen. Así que de alguna manera lo que tenemos aquí es conseguir el modelo que habría más o menos soñado probablemente Agustín, es decir, que no se sigue de la especificidad de la Tierra, que el otro lado esté libre de agua. En este modelo lo que tenemos es los tres continentes conocidos emergiendo, pero todo el resto de la Tierra está cubierta de agua y una cantidad de agua enorme porque esta pequeña esfera acaba aquí y sin embargo la profundidad del océano aquí es corta, pero la profundidad del océano aquí es enorme y descarta la posibilidad de cuidar nada de tierra emergida. Al mismo tiempo, entonces, tenemos referencias bíblicas, tenemos la cosmología de Aristóteles que perfectamente funcionando, pero solventando un problema que Aristóteles no había sido capaz de solventar y también tenemos resuelto el problema de los antípodes. No va a haber continente al otro lado, no hay habitantes, no hay un problema teológico de explicar de dónde viene esa gente y de alguna manera este modelo combinaba todos los conocimientos que había y daba solución a los problemas que entonces se habían planteado a lo largo de la AME. Es un modelo muy interesante y por desgracia es poco conocido porque duró simplemente un par de siglos, pero es muy útil para entender algunos de los eventos principales del siglo XV y XVI. ¿Cómo acaba este modelo? Nosotros realmente no tenemos esta cosmovisión actualmente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo acabó esa cosmovisión? Bueno, en este mapa de Ptolomeo vemos cómo era el mundo que ellos conocían, esa parte emergida que tenía esos tres continentes. Podemos ver que para él no se conocía la costa de China y de Japón. Por supuesto, lo que había apuntado de que África y Asia estaban unidas, pero ya no indicó que era un océano deserrado. Y fuera de todo esto, pues probablemente lo que habría para los escolásticos de una edad media era simplemente océano, océano en todas direcciones, en todo el resto de la esfera terrestre. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que los navegantes, en el medio siglo que va, desde finales del XV a principios del XVI, van a hacer saltar por los aires todo este mapa del mundo. Literalmente lo van a destruir con sus barcos. Empiezan los portugueses que bajan desde lo que es la península ibérica hacia África, van costeando, cruzan el ecuador y en vez de toparse con una barrera de tierra, aparecen en la India, con lo cual se ve que el océano índico no era un mar interior. Y por otro lado, los viajes españoles llegan al Caribe, rodean Sudamérica y incluso en el 1521, con la vuelta al mundo, pues llegan al Pacífico y aparecen en Asia otra vez por este lado de la Tierra. Con lo cual, pues van a encontrar continentes, océanos, por toda la superficie terrestre y distribuidos de una manera irregular. Esta sería una representación de los principales viajes que se hicieron en aquellos momentos. Y lo que va a significar esto es que, al igual que habíamos dicho, que el horizonte del mundo del Antiguo Testamento era muy limitado a la zona de Oriente Medio, lo que se van a dar cuenta es que el mundo grecorromano medieval va a ser un mundo realmente limitado. Un poquito más amplio, pero también limitado a toda esta zona, que es como lo que habíamos visto en los mapas de O. Y la conclusión es que hay continentes y seres humanos por toda la superficie terrestre en una manera desigual en su organización. pero hay en todos los lados, en el norte, en el sur, en todos los cuadrantes. Y el mundo que se conocía pues había sido este pequeño territorio. Esto nos va a permitir también entender otra cosa. Cuando hemos comentado antes que tenemos esa visión a veces que se explica de cómo había sido el mundo antes de Colón, los miedos que se dice y a veces que tenían los marineros de caer con los barcos por el océano, eso se hace suponiendo que tenían esa idea de una tierra plana. Realmente hubo debates en la época de Colón antes del viaje, pero los debates no tuvieron que ver nada con ese tipo de visión. El proyecto de Colón se basaba, todo lo contrario, se basaba en la idea de la asistencia de la tierra, que era una idea muy asumida en la época. Esta es la esfera terrestre más antigua que conservamos. Hay algunas representaciones, pero no hay una esfera realmente terrestre más antigua que esta, que es contemporánea precisamente al primer viaje de Colón, se hizo en Alemania. La esfera de Berheim que podéis ver aquí con todo detalle donde están los tres continentes, muy parecida a esa imagen que hemos visto antes de Cristo que tiene una esfera en la mano, pues es al mismo ángulo de visión y lo que os plantearéis que hay al otro lado. Bueno, lo que hay al otro lado lo he traído aquí más bien en un dibujo porque si no es muy difícil de ver todas las leyendas y los nombres. Y lo que hay al otro lado es la costa que ya para entonces sí que se conocía porque los viajes de Marco Polo los medievales sí que conocían ya la costa de China, conocían Japón, Tipango, este mapa, Java, todo esto ellos lo habían leído ya y la costa de las islas que se iban conociendo a partir de las exploraciones portuguesas y españolas pues los azores, las canarias, Cabo Verde y todo esto. Y la idea era pues de alguna manera hacer un puente entre ambos lados de la tierra, ambos lados continentales conocidos y de una manera al final ya cruzar este océano del que pues pensaban que conocían lo que había en las dos orillas. ¿Qué es lo que ocurrió en los debates que se produjeron en la época de Colón? Bueno, pues lo que se enfrentó fue esta idea de que el mundo habitado es como una isla y también la idea de esa manzana flotante frente a lo que Colón pretendía en su viaje. Hubo dos reuniones principales, una junta de expertos en Salamanca 1486-1887, no sabemos, no hay documentos oficiales de esa reunión, lo único que conocemos es lo que contó el hijo de Colón, Hernando, la biografía de su padre y el dato de esta serie de argumentos que se utilizaron en contra de las ideas de Colón. Por un lado, no es verosímil que Colón conociera más que todos los antiguos y presentes, también que el mundo era enorme y que aquel viaje no tenía sentido, pero luego también hay una referencia a esa manzana flotante, cuando habla de que esta esfera inferior de agua y tierra no está poblada más que en una zona con pequeña faja de nuestro hemisferio que quedó encima del agua. Están haciendo referencia a que el resto debía estar cubierto de agua, es decir, no tendría sentido intentar dar la vuelta por el otro lado porque solo va a haber agua y la distancia va a ser muy grande. También tenían la idea de que no podían volver a la España, pero no porque la tierra fuera plana, sino precisamente por la redondez, no tenían muy claro el tema de la gravedad, pensaban que si se bajaba por el barco por un lado, luego el viaje de vuelta iba a ser como puesta arriba y que aquello iba a ser complicado. Y luego hay una referencia a Agustín donde recuerdan que dice que no puede haber antípodas y no se puede pasar de un hemisferio a otro. Y luego también el hijo de Colón habla de las fábulas de las cinco zonas que probablemente sean por referencia a que hay esa zona ecuatorial imposible de cruzar. A fin de cuentas el problema que había realmente para entonces es que ellos conocían razonablemente bien la distancia que había entre España y la costa de China y sabían que respecto al tamaño global del planeta pues lo que quedaba afuera era una distancia enorme y que iba a ser imposible de cruzar con los barcos. Entonces bueno la estrategia que utilizó Colón fue reducir el tamaño de la tierra argumentar con diferentes medidas no la de Datóstenes como he visto al principio sino otros antiguos que hicieron otras medidas de la tierra manipular un poco los datos también respecto a las unidades de medida para llegar a la conclusión de que la tierra era muchísimo más pequeña y que el salto de navegación iba a ser mucho más corto los expertos de los Reyes Católicos no se lo creyeron y haciendo bien y finalmente si sobrevivió al viaje fue porque se encontró lo que no esperaba que era otro continente a la distancia más o menos aproximada a la que podían llegar los barcos y haber estado un poquito más lejos pues probablemente no hubiera vuelto nunca y no hubiera vuelto a saber de él. Hubo otra reunión sin embargo justo antes del viaje en Santa Fe en Santa Granada de la que el testimonio que tenemos es de Geraldini un cortesano italiano amigo de Colón que muchos años después habló sobre este texto sobre esta reunión y él comenta que hubo algunos obispos que empezaron a pensar que Colón era como una especie de hereje porque decían que Nicolás de Lira este libro donde he sacado la imagen de la esfera potente este comentario bíblico que realmente esa porción está hecha por un autor español antiguo Pablo de Burgos pues dice que toda la contextura de la tierra humana extendida sobre el mar no tiene lados algunos que se doblen por la parte inferior de la esfera San Aurelio Agustín afirma que no existen las antípodas y entonces dice que este autor Geraldini que estaba en esa reunión cuando oyó esta argumentación que es lo que hemos visto más arriba de este modelo de la esfera potente pues dice que se acercó a un cardenal el cardenal Andrés Doza y le dijo que bueno Nicolás de Irano había sido un egregio expositor de etología un gran teólogo y Agustín un varón exterso por su doctrina y santidad pero que sin embargo habían desconocido la comodidad ya que los portugueses se habían dirigido a las partes interiores del otro continente algo que había ocurrido entre los años 80 y principios de los 90 es que los barcos portugueses ya estaban explorando no solo la zona ecuatorial sino la zona ya más abajo del ecuador en el sur de África y que por lo tanto pensar que todo lo que era el hemisferio fuera de nuestra zona conocida en el mundo europeo iba a ser agua pues ya no tenía mucho sentido porque ya se había desmentido ese modelo de la esfera flotante y hay quien piensa que esto pues fue una razón que ayudaron también a que finalmente se permitiera el viaje de Colón pero podemos ver aquí de alguna manera la influencia de esa cosmología de la zona flotante que se suele como llamar vamos a ver entonces aquí cómo es el contexto de sus viajes la clave es la expansión del imperio otomano por la caída de Constantinopla mediados del siglo XV que podemos estar en función de colores cómo de alguna manera esa expansión por todo el oriente medio lo que hace es bloquear el acceso del globo occidental a toda la zona de Asia de la India de donde venían todas las especias donde venían la seda en fin toda una serie de materiales muy apreciados en Europa eso es lo que de alguna manera está impulsando los viajes portugueses y que van a ser unos viajes a base de tapas muy típidamente con mucho miedo porque tenían todos aquellos textos antiguos y tampoco tenían experiencia de navegación van a empezar a bajar el cabo bojador a principios del siglo XV y poco a poco según va avanzando el siglo XV van ahí dando la vuelta hasta llegar a finales del siglo al año es en ese contexto en el que se plantea el viaje de Colón que decide utilizar una ruta más directa intentar cruzar y dar la vuelta al océano y dar la vuelta por el otro lado de la tierra en el 92 y es cuando se encuentra con todo un continente desconocido esto da lugar a los primeros mapas es el primer mapa de América de Juan de la Cosa en el Museo Naval en Madrid podéis ver aquí la primera restación del Caribe la isla de Cuba algunas otras islas y bueno todavía se desconocía en muchos detalles de lo que era la masa continental de América y está superpuesto en un mapa que es un mapa de finales de la Edad Media un mapa mucho más elaborado que los que hemos visto no hemos tratado de los mapas marítimos porque en paralelo con los mapas que hemos visto zonales y mapas TO existían mapas marítimos para navegación mucho más detallados como veis aquí y aunque no se ve muy clarito no se ve muy bien pero está muy claro pues se pueden adivinar los perfiles bastante bien hechos de todo lo que es el Mediterráneo y a esto pues se va a complementar ahora la aparición de América en los mapas es muy pronto en 1507 es el primer mapa que usa la palabra América en esta zona vemos como el típico mapa de Ptolomeo se ha mejorado rompiendo esta conexión aunque todavía la zona de Sudeste Asiático se hace como muy prolongada poco a poco esto se irá mejorando toda esta zona Australia no se conoce todavía eso se descubría más tarde ya a finales de 1917 aunque aún navegantes parece ser que llegaron antes pero no había una idea completa de un continente ahí y la costa de América bueno empieza a ser ya perfilada y el término de América realmente se utiliza para lo que es Sudamérica que se separa ya bien de lo que es la India y del otro lado es el inicio de esta terminología cuál fue el impacto que esto produjo como podéis imaginar en unos pocos años toda esa construcción medieval tan elaborada con tanto esfuerzo con tantos compromisos se vino abajo y los autores de la época pues tuvieron un gran problema había un desafío doble tanto a lo que era el conocimiento secular del mundo grico romano como el conocimiento teológico de la Biblia y los padres de la Iglesia y los teólogos cristianos este autor que Cardini que hace un libro que se llama la historia de Italia es de los años 30 del siglo XVI él ya plantea estos desafíos y dice esto es solamente la parte inicial poco largo dice estos viajes no solo han refutado muchas cosas que habían sido firmadas por escritores sobre asuntos terrenales sino que además de esto han dado algún motivo de alarma a los intérpretes de las sagradas escrituras que están acostumbrados a interpretar aquellos versículos de los salmos en los que se declaró que el sonido de sus canciones se había extendido por toda la tierra y sus palabras se habían extendido hasta los confines del mundo como significando que la fe en Cristo se había extendido por toda la tierra por boca de los apóstoles una interpretación contraria a la verdad y habla a continuación de los descubrimientos de las nuevas tierras esta referencia que hace a los salmos es de este texto de Salmo 19.4 por toda la tierra salió en su voz que es un texto que se cita en romanos y que se interpretaba en la antigüedad en la edad media como una referencia a que el evangelio se había extendido por todo el mundo todo el mundo conocido para ellos que consideraban que eso era todo el mundo existente y que no podría haber nada más de hecho ese mapa del Beato de Líbana que vimos al principio donde estaban las cabezas de los diferentes apóstoles intenta de alguna manera transmitir esa idea todo el mundo ha sido evangelizado todo se ha completado con lo cual el mundo queda preparado a la expectativa del final de los tiempos la segunda venida de Cristo etc. esa visión va a entrar en crisis con estos descubrimientos geográficos y bueno de hecho uno de los problemas que tuvo este texto que se escribió en 1537-40 se publicó unos 20 años después pero este fragmento que hay aquí no se publicó hasta el final del siglo fue censurado en todas las ediciones anteriores debido a las críticas que hacía a pesar de que otros autores del siglo XVI también comentaron esto abiertamente o sea que era un tema ampliamente debatido y es muy interesante ver como pues los teólogos del siglo XVI tuvieron que responder a estos desafíos que producía la geográfica esta crisis también se puede ver en un libro muy famoso esta vez el libro de ciencia más famoso de la historia que es el libro de Copérnico donde él pues se burla del personaje de Lactancio el libro de Copérnico donde él va a cambiar el modelo de universo de Aristóteles y va a defender que es ahora el sol el que está en el centro del sistema tiene una carta dedicatoria al papa al principio del libro donde pide al papa que proteja esa obra y al autor de las críticas que pueda tener en revisión de lo que luego acabaría realmente pasando y como ejemplo de una crítica mal orientada desde el ámbito religioso va a utilizar el caso de Lactancio que se ha convertido para entonces ya en el prototipo de autor con poca idea y de días poco clara entonces habla aquí de que si por casualidad hay charlatanes que aun siendo ignorantes de todas las matemáticas subiendo un juicio sobre ellas por algún pasaje de las escrituras malignamente distorsionado de su sentido se atrevieran a rechazar y atacar esta estructuración mía no hago en absoluto caso de ellos hasta el punto de que condenaré su juicio como general pues no es desconocido que Lactancio por otra parte célebre escritor aunque matemático mediocre habló puerilmente de la forma de la tierra al reírse de los que transmitieron que la tierra tiene forma de globo y así no debe parecernos sorprendente a los estudiosos si ahora otros de esa clase sirven de nosotros las matemáticas se escriben para los matemáticos en esta argumentación que critica Lactancio haciendo un poco lo que decimos una de cal y otra de arena diciendo que bueno había sido un célebre escritor pero que en temas científicos no tenía mucha idea pues de alguna manera podemos recordar esa frase de Geraldini en la junta en la que evaluaba el proyecto de Colón donde habla en el mismo sentido de Agustín utilizando la misma argumentación que bueno era un autor brillante en otros temas pero que en estos temas no conocía lo suficiente la misma estrategia que ya vimos antes la revolución astronómica que llegó a continuación a finales del 16 y el 17 completó lo que ya había hecho la revolución geográfica en el siglo 15 y principios del 16 un autor como Copérnico pues va a defender que no es la Tierra al centro sino que es una estrella que es el Sol así que este modelo se va a cambiar por este otro modelo el Sol está aquí en el centro Tico Brahe es un astrónomo posterior que va a defender que las esferas no son sólidas esas esferas que había antes en el mundo aristotélico pues no existe eso los cielos son fluidos la visión que nosotros tenemos ahora y los planetas los cometas se mueven libremente Kepler va a llegar a la conclusión de que realmente ni siquiera hay círculos sino que los objetos celestes se mueven en órbitas elípticas lo cual esa idea tan simétrica del círculo se va a romper que se ha llegado del mundo griego y finalmente Galileo pues va a darse cuenta de que no hay una quinta esencia los cielos no están hechos de un material perfecto sino que los astros son de materia parecida a la nuestra y eso lo va a hacer observando las montañas en la luna calculando que la luna realmente no es una esfera un globo perfecto con sombras sino que realmente tiene grandes montañas todo esto plantea un desafío a todo ese cosmos medieval cristiano y romano que se había unificado por parte de autores que ellos también se consideraban asismo cristianos Copérnico era un clírico católico también era católico Galileo y Brahe y Kepler eran dos autores protestantes de centro Europa entonces dentro de la propia tradición cristiana van a surgir todas estas nuevas ideas que van a poner tensión sobre ese modelo que se había heredado y de hecho esto es lo que lleva finalmente a lo que se habla del desmantelamiento de ese cosmos medieval cristiano esta imagen que hemos visto muchas veces ya representada con los cuatro elementos aquí y los cielos y que realmente es la portada de este libro que es un libro muy interesante de hace ya 20 años de un historiador de este periodo que habla precisamente de cómo en este periodo se desmantela ese mundo que se había ido formando ¿qué implicaciones teológicas van a tener esas revoluciones científicas? pues aquí esta imagen que es una imagen muy curiosa de un mapa de XVI para entonces este mapa ya estaba totalmente anticuado como veis es una imagen nuevamente no es el mapa teó es otra imagen simbólica muy estilizada donde los continentes son como pétalos Jerusalén en el centro el mar rojo pero ya aparece América aquí como una amenaza a este esquema tan simple de la geografía una de las cosas que ocurre es que hay un desafío a la autoridad de los padres de la iglesia especialmente a Agustín que ha sido un personaje muy importante también hay un desafío a las interpretaciones más literalistas de la Biblia lo vemos con esa lectura de ese texto de los salmos también los otros textos que había en el primer testamento donde decían que Jerusalén está en medio de las naciones ya empiezan a darse cuenta de que ese en medio no puede ser una interpretación literal geográfica sino que se tiene que leer como una representación simbólica que haga referencia a la importancia espiritual de la ciudad y los eventos que ahí tuvieron lugar y pretender que eso sea el centro geométrico del mapa pues no tiene ya mucho sentido también da lugar a una reflexión sobre el destino de los pueblos descubiertos es decir lo que se había dudado habrá otras poblaciones habrá otra gente no tiene sentido que existan otros seres que tenían un origen diferente bueno se dan cuenta de que sí que existen con lo cual cuál es el origen y cuál es el destino de toda esta gente de dónde han venido qué papel tienen en la historia para ellos la historia estaba ya toda hecha y cerrada y ya de repente pues se encuentran con estos nuevos capítulos que desaparecen también una reflexión sobre la relación de cristianismo con estos nuevos mundos religiosos que no conocían que eran totalmente desconocidos para ellos y también hay una reacción bastante frecuente en algunos autores del siglo XVI de un cierto pesimismo al descubrir lo limitado del conocimiento humano que se había heredado impulsa un poco esa idea que todavía nosotros tenemos de la edad media como una época oscura pero también da una visión un poco también crítica de la antigüedad porque el problema no había sido solo los autores medievales sino de hecho muchos de los problemas que habían tenido los autores medievales era haberse fiado demasiado de los geógrafos antiguos y uno de estos autores comenta en una de sus clases que bueno si Ptolomeo se equivocó en esto de los mapas en qué más se habrá equivocado luego vemos que pues sí también se había equivocado en su idea de astronomía la tierra en el centro del universo y finalmente muchas ideas heredadas van a ir cayendo pero también hay una idea contrapuesta de optimismo al imaginar el progreso que puede surgir en el futuro es el origen de la idea moderna de progreso es decir bueno sí ha habido unos errores pero hemos sido capaces de conocer más qué podemos llegar a saber en el futuro y en el ámbito religioso esa crisis eso darse cuenta de que había habido errores en la interpretación de las cosas no da lugar tanto a una parálisis o a una visión muy negativa teológica sino también a un entusiasmo misionero es decir bueno pues ahí hay un desafío ver todo eso como una oportunidad y un desafío todas esas nuevas tierras y eso va a impulsar toda una serie de actividades nuevas en el siglo a partir del siglo XVI y también una nueva expectativa de un nuevo fin del mundo un nuevo interés por los temas de el final de los tiempos de la escatología de decir bueno ahora sí que estamos seguros de cómo es la tierra de que realmente si conocemos todo el planeta se puede completar la evangelización del mundo y dejar el mundo preparado para el fin de los tiempos todas estas ideas van a estar en ambientes del siglo XVI y XVII y al hilo de esa última quería presentaros también cómo se va a de alguna manera a absorber ese impacto de la globalización ahora hablamos mucho de globalización esta es la primera globalización real en la historia y cómo se va a empezar a generar un nuevo concordismo una nueva forma de concordar estos nuevos conocimientos geográficos y científicos con el cristianismo esta es la portada de un libro mítico de Francis Bacon un gran propagandista de la ciencia moderna el libro es de Londres de 1920 se llama La gran instauración y en este libro pues se va a proponer una gran visión del progreso y del futuro de la humanidad y con la ciencia como un papel muy importante la imagen está en las columnas de Hércules suponía que limitaban el acceso al Atlántico y marcaban el fin del mundo conocido entonces y en vez de marcar el fin del mundo conocido están como recordatorio de cómo ese final esa frontera se ha roto porque los barcos están cruzando y de hecho este barco lo que está es volviendo de América entonces de alguna manera pues es un guiño a que todo esto han sido rotos estos límites del océano pero al mismo tiempo encontramos aquí escondido en esta parte de abajo un pequeño texto en latín que realmente es un fragmento de un texto bíblico del Antiguo Testamento de Daniel 12 donde habla del tiempo del fin y dice muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento Bacon lee esto como una especie de texto profético y de lema de que los viajes y toda esta globalización van a favorecer un aumento de la ciencia y del conocimiento así que lejos de suponer todos estos descubrimientos una crisis de la relación ciencia y fe lo que van es a llevarla a una nueva dimensión y a generar nuevos modelos de conexión entre ambos y bueno ya para acabar tengo algunas efectivas voy a dar un poquito más referencia a lo que ha sido mi investigación en los últimos años de doctorado que se ha centrado no solo en todo esto que he presentado este es un poco el contexto sino en investigar el origen de algunas de las ideas falsas que hay sobre el viaje de Colón y la más conocida es lo que os he comentado la idea muy extendida que hay de que los contemporáneos de Colón pues tenían miedo de caer por el océano porque pensaban que la tierra era plata este es un un chiste basado en eso con sus teorías aquí con los barcos llegando al borde del océano y he traído para ilustrarlo una frase de esta película que ya tiene unos años pero probablemente muchos lo habréis visto y lo recordaréis los hombres de negro en la que se plantean unos guardianes que protegen la tierra frente a extraterrestres peligrosos pero que nadie ve y solamente ellos son capaces de detectar y la población vive ignorante del peligro que corre con la llegada de alienígenas y hay un momento en que los dos protagonistas tienen un diálogo y la gente mayor pues le dice aún le mira al joven le dice hace 500 años todo el mundo sabía que la tierra era plata y luego le va a decir pues y tú ahora mismo acabas de saber que hay entonces esta idea tan asumida que aparece coleccionado en los últimos 20 años pues chistes canciones de películas de libros de todo tipo donde esto aparece pues es muy común es también muy conocida esta imagen probablemente habéis visto representada en muchísimos sitios pasa por ser la imagen de un misionero medieval que llega al borde de la tierra y saca su mano más allá de los cielos pero realmente aunque intenta imitar no con mucho éxito los grabados medievales realmente esto su primera aparición es en un libro de siglo XIX que es un astrónomo francés que hace un libro de divulgación sobre astronomía e ilustra de esta manera el mundo medieval no es realmente una imagen auténtica medieval como las que os he enseñado antes entonces representa que para el siglo XIX ya se tenía esa idea de que la edad media era plana para los medievales la tierra era plana para los medievales pero no es una imagen real por lo cual todo este tipo de ideas de esta supuesta tierra plana pues no pasa de ser una especie de mito moderno un poco peyorativo y respectivo frente a la edad media y que contribuya que se mantenga esa idea que hay pues de una edad oscura nosotros no usamos tanto en España ese tipo de expresión en inglés se usa más ¿no? el término dark ages la edad oscura y que realmente pues es un invento posterior un poco para dar una visión crítica y negativa de ese periodo de la historia por desgracia sin embargo esto pues se mantiene entre otras cosas incluso en los libros de texto en la educación este es un libro real que se utiliza en España del 2015 en la primaria y podéis ver aquí este texto que de hecho se ilustra con un barco cayendo por el borde de esta tierra plana es todo un poco absurdo porque este barco que sí que puede representar lo que sería un barco desde los 15 tiene unas personas con un telescopio que es un invento de principio de siglo XVII que existía en la época de Colombia por supuesto con lo cual es todo bastante anacrónico pero lo peor realmente es la explicación que da el texto a esta pregunta es cómo se supo que la tierra era redonda he ampliado aquí un poquito los fragmentos más críticos porque la explicación que dan es que en la antigua Grecia ciertos sabios habían afirmado que la tierra era redonda pero nadie les había creído y después de explicar esto salta a decir que más tarde se intentó comprobar la tierra redonda dando la vuelta al mundo la expedición de Magallanes que partió de España el 20 de septiembre de 1719 resolvió definitivamente la cuestión es decir este libro va más lejos y ni siquiera considera el tema resuelto con el viaje de Colón en el siglo XV sino a principios del XVI pues saltando todo lo que hemos visto en esta charla con los conocimientos que había y que contrariamente a lo que dije aquí no es cierto que los sabios ríos que afirmaron que la tierra redonda fueran desolidos todo lo contrario sus ideas fueron las ideas estándar adoptadas en toda la antigüedad en todas las universidades medievales en el nacimiento eso era el conocimiento básico que había de cosmología pero por desgracia pues esto sigue apareciendo incluso en manuales universitarios que tenemos por explicación que desconoce todo lo que lo que se ha estudiado y lo que sabemos sobre la Edad Media sobre mapas y geografía ¿de dónde viene con esta idea falsa? la siguiente pregunta es cuando uno conoce todo lo que es puesto sobre cómo es el conocimiento geográfico astronómico y tecnológico de la Edad Media la siguiente pregunta es y esta idea falsa que ahora está muy extendida y que vemos en muchos sitios ¿de dónde viene? ¿de dónde ha surgido? ¿quién se ha inventado esto? bueno esta es una pregunta que los medievalistas del siglo XX se han hecho desde principios del siglo XX a finales en el año 91 este historiador de la Edad Media estadounidense Jeffrey Barton Russell que todavía vive creo es muy mayor es un profesor emérito de la Universidad de California escribió este libro que se ha traducido Inventing the Flutter se ha traducido como el mito de la tierra plana está publicado en España y él se plantea de dónde viene esta idea él lo denomina el error de la tierra plana en inglés es como más sencillo lo llama flat error no un juego de palabras y lo define como la suposición casi universal de que las personas cultas de la Edad Media creían que la tierra era plana hace la salida de las personas cultas porque probablemente haya personas o incluso hoy en algún lugar personas que no tengan acceso a una educación pues probablemente tienen una idea intuitiva de la tierra como lo que vemos a simple vista ¿de dónde viene esa idea? él en este libro da una respuesta identificándola en algunos autores de principios del siglo XIX y es una respuesta que a mí cuando lo leí hace unos 20 años me dejó un tanto insatisfecho y inicié una investigación para conocer más este tema y es lo que he estado haciendo en este doctorado que he terminado en la Universidad de Bristol y bueno os enseño la portada todavía no he hecho la defensa de él o sea que después de unos meses se examinará y bueno lo que espero es en alguna otra charla posterior poderos contar cuál es mi explicación yo he intentado encontrar los orígenes de este problema más antiguos no en el siglo XIX sino probablemente más hacia principios del XVII y una historia más compleja de ver cómo el debate real que había habido en la Edad Media sobre la existencia de Antípodas se transformó se distorsionó posteriormente y se creó la percepción de que los debates medievales habían sido sobre la forma de la Tierra y surgió esta visión tan negativa tan periodativa sobre todo ese periodo que de alguna manera impide bastante el conocimiento de la ciencia real que había en la Edad Media entonces pues acabamos aquí con esto muchas gracias al taller teológico y a Raúl por organizar esta presentación esta mañana y bueno creo que ahora podemos tener un pequeño tiempo para leer algunas de las preguntas que habéis estado dejando en el chat y poder comentarlas también Muchas gracias Pablo realmente ha sido muy interesante yo creo que hemos disfrutado todos y realmente las preguntas que han hecho las has contestado porque alguien ha preguntado que cómo es que se enseñan los libros de texto que fue Colón el que deshizo la idea de que la Tierra era plana y lo has contestado que realmente ya se sabía que la Tierra era redonda ¿no? otra pregunta también de que has contestado es de dónde proviene el mito del terraplanismo que actualmente está tan en boga ¿no? también lo has contestado bueno eso es de lo primero sería el tema de lo que he estado investigando realmente estos años ¿no? de cómo es posible que se haya llegado a tener esa especie de distorsión moderna respecto al pasado tan grande y por qué se mantiene es un tema muy complejo de cómo se iba a ver esa distorsión y vamos yo creo que otro día podamos tratarlo en detalle pero lo fascinante es que ahora que se sabe que eso no es cierto la cosmología medieval no tenía una tierra en forma de disco con las aguas cayendo sin embargo eso pervive en los libros de texto y ha habido autores tanto historiadores como incluso pedagogos actuales que lo están estudiando y lo que están viendo es que lejos de desaparecer cada vez esa idea se está extendiendo más en libros de texto incluso en más culturas en el siglo XIX se extendió bastante en el mundo anglosajón en el siglo XX pero yo he leído autores de la última década del ámbito centroeuropeo alemán donde explican que esa idea era desconocida en sus libros de texto y que en los últimos 50 años ha empezado a aparecer y se está volviendo dominante como una idea muy simple para explicar la edad media realmente es un poco inquietante y preocupante que esto esté ocurriendo lo del terraplanismo moderno es como una vuelta de rosca sobre todo esto porque realmente la idea que estamos exponiendo es como el conocimiento de la ciudad de la tierra no se perdió ni siquiera en la época medieval en los momentos de la época medieval en los que la cultura descendió y por todas las feces que hubo pues fue más difícil mantener la estructura educativa antes de que aparecieron las universidades medievales y sin embargo ahora que hay acceso a todos los conocimientos que tenemos a los datos y conocimientos de todo sin embargo es cuando está apareciendo el terraplanismo de verdad lo cual realmente no hay que buscar los terraplanistas en la América sino están ahora en el siglo XXI como fruto de una visión conspiranoica de las cosas y la idea de que bueno de alguna manera yo creo que el atractivo del terraplanismo es que supone la conspiración mayor la conspiración última pensar que los científicos han estado engañando a la humanidad pero no desde hace 20 30 50 años sino como algunos decían pues desde Platón para acá es una cosa sorprendente pero también preocupante y hay también autores que están estudiando actualmente cómo se está produciendo este fenómeno que es diferente de lo que yo he estudiado aquí que ahora haya terraplanistas que argumentos tienen cómo se difunden estas ideas especialmente a través de redes sociales y bueno es otro tema fascinante de estudiar también lo que es el terraplanismo contemporáneo que surge a finales de mediados de alguna manera del siglo XIX en el ámbito anglosajón y se ha popularizado mucho a partir de las redes sociales en los últimos 20 años entonces pues era una cosa realmente extraña y difícil de encontrar y hay muchos cristianos que se apuntan sean teólogos no teólogos a este tema de la tierra plana bueno ocurre como en la antigüedad es decir uno puede mantener esa idea conspirativa terraplanista sin argumentos religiosos puramente seculares y se pueden ver muchos vídeos y muchos cosas de ese tipo pero también existen los que utilizan argumentos religiosos y hacen una mezcla y hay terraplanistas cristianos y bueno y terraplanistas de otras corrupciones religiosas también y a veces pues combinaciones extrañas de las diferentes conspiraciones hace unos días salió una noticia de una persona en Estados Unidos que en un hospital había sacado unas dosis de vacuna para que se estropeasen de los congeladores porque tenía una idea conspirativa respecto a las vacunas y al mismo tiempo cuando hablaron con él pues también era terraplanista y por lo que cuentan decía que el cielo tenía esa especie de cúpula que se había puesto para evitar ver a Dios una serie de ideas muy extrañas combinadas y a veces sí que se ha estudiado que ciertas ideas conspiratorias cuando se aceptan una de ellas hace a la persona más proclive de aceptar otras y entonces podemos ver esas combinaciones de diferentes ideas conspiratorias un poco extrañas entonces pues sí desgraciadamente también hay terraplanistas cristianos que lo que hacen es reutilizar todos esos textos que hay especialmente en el antiguo pensamiento que claro tienen un sentido en un documento escrito hace más de dos mil años o dos mil quinientos años en el que realmente no había más conocimiento de eso pero utilizar esos textos hoy en día de esa manera pues claro no tiene ningún sentido y hace poco un flaco favor al cristianismo también hay alguien que ha preguntado que si la diferente orientación de los mapas que los nuestros van de norte a sur pero los antiguos iban de este a oeste si eso tiene que ver tiene alguna implicación en la interpretación de las profecías en cuanto a los pueblos donde estaban colocados y bueno supongo que es por algunos textos que hay en el tratamiento donde se refiere a pueblos del norte pueblos del sur que realmente tienen que ver que Israel siempre fue un territorio dominado por dos potencias es una norte o la zona siria mesopotamia y la zona sur que suele ser una referencia a Egipto no la orientación del mapa da igual o sea el norte sigue siendo el norte y el sur el sur nosotros lo orientemos en los libros pongamos en la parte de arriba de la página pongamos el norte o pongamos el este o pongamos el sur como los medievales musulmanes da un poco igual es un convencionalismo es lo que se ha puesto al principio de por qué representamos la tierra con el norte hacia arriba pues como vemos es una herencia de estos mapas zonales de origen greco-romano muy antiguo y que se han transmitido ha habido otras representaciones alternativas como los mapas teo que tuvieron mucho éxito durante mil años o más y sin embargo finalmente no han predominado porque como representaban solamente el mundo de los tres continentes mediterráneos una vez que eso se desborda pues claramente el mapa zonal con el norte arriba pues resultaba mucho más fácil por qué poner el norte arriba y no ponerlo al revés pues probablemente es una representación de la herencia hasta qué punto nosotros no reflexionamos las cosas y las decidimos sino que mantenemos esa herencia desde el mundo griego antiguo entonces probablemente si se hubiera hecho de otra manera entonces habría sido diferente el ejemplo más claro alternativo fue del mundo musulmán donde todo por el tema del desierto y ser como más importante toda esa zona más hacia el trópico pues se ponía eso arriba de alguna manera quiero entender pero no es importante bueno Antonio te saluda y dice que si que en el texto de Colossenses 1.23 dice el evangelio que habéis oído se predica en toda la creación que está debajo del cielo y entonces él pregunta que si los antípodas también están debajo del cielo saldría ha salido este versículo en los debates con respecto a las antípodas si bueno esos textos se discutían por ejemplo también ese otro texto que comenté de Filipenses de los habitantes que hay en la tierra y debajo de la tierra también se discutió había quien quería utilizar eso incluso para defender ese debajo de la tierra eran los antípodas no la región de los muertos por así decir el interior de la tierra en fin se reinterpretan los textos muchas veces a lo largo de la historia para ajustarlos a los conocimientos científicos de cada periodo aunque a veces pues se les fuerza porque no es realmente lo que esos textos originalmente querían decir en la cosmología de la época la referencia está debajo del cielo que también es una expresión que hay en Ecclesiastes que sí que hace un poco referencia a ese mundo antiguo donde se veía la tierra como una superficie plana donde habitan los seres humanos y una semiesfera una cúpula que de alguna manera protege la tierra de ese espacio exterior que se veía como algo amenazante sobre todo en el mundo antiguo bíblico que se imaginaba que era un mundo acuoso que podía en cualquier momento romper ese firmamento entrar otra vez y volvernos otra vez al caos inicial en el que la tierra está cubierta de aguas entonces sí el problema es que algunos de esos textos que hablan de esa manera un poco casi un poco poética simbólica porque no un poco son textos que den una información geográfica muy específica si no hablan así general pues lo que hay debajo del cielo también que podría ser un poquito general pues pueden dar lugar a ciertos equívocos y se utilizan para interpretar de esa manera el tipo de cosmología que podría haber en los autores del Nuevo Testamento es algo un poco difícil de saber porque evidentemente ellos se habrían educado leyendo textos del Antiguo Testamento con esa visión de tres niveles con una tierra plana pero también es cierto que sobre todo autores como Pablo que eran unos conocedores del mundo grecorromano pues habían conocido perfectamente la cosmología de Aristóteles y el mundo de la tierra esférica de hecho Pablo cita en alguna ocasión un texto de divulgación astronómica de la época los fenómenos de Grato y entonces es posible que ellos mantenían eso lo que pasa es que es es compatible a veces cuando aprenden esos textos en el Nuevo Testamento se supone que se hacen referencia al mundo en tres niveles y que ese es un mundo terraplanista como el del Antiguo Testamento y no es obligatorio uno puede creer en un mundo en tres niveles y aceptar la esencialidad de la tierra simplemente lo que se hace es que esos tres niveles en vertical se curvan y se adaptan a una tierra esférica con lo cual nuevamente puede haber un mundo de arriba que es el mundo del espacio exterior el mundo de la tierra de la esposa y el mundo de abajo que está hacia el centro de una tierra esférica entonces es compatible mantener ese lenguaje de tres niveles con una tierra esférica y es posible que también como ese lenguaje es un lenguaje ya clásico y consagrado por los textos antiguos continúan hablando de eso y no estamos muy claros que están diciendo lo que nosotros decimos que el sol sale y se pone no estamos hablando de una cronología en la que la tierra sea centro del universo pero usamos unos términos que aunque ahora no tienen esa connotación sí que lo tenían originalmente entonces nosotros decimos lo mismo que decían los antiguos aunque ya no queremos decir lo mismo pero eso es a veces muy difícil de separar si solamente tienes unos pequeños textos lo que sí que fue un problema fue afirmar hay muchos textos ya también en los testamentos de que o sea que el evangelio se había extendido por toda la tierra entonces esa visión de que el momento en que se extiende por todo el imperio romano que es realmente lo que quieren decir y a veces se utiliza el término este que era un término para hablar de lo que era el mundo conocido eso se interpretaba que ese era todo lo que había es cierto que los propios romanos sabían que había más fuera de ese porque ellos sabían que había tierra nida al norte conocían que había tierras hacia el oriente hacia la china y también hacia los desiertos de áfrica pero bueno no le daban tanta importancia y entonces bueno se mantuvo esa ficción de hacer equivalente ese kumen en el mundo conocido a todo lo que existe hasta que los viajes hacia otros continentes pues mostraron claramente que que no se puede mantener esa interpretación muy bien pues no hay más preguntas muchas gracias Pablo y lo que sí hay muchas felicitaciones y deseos de que leas pronto la tesis y si es posible la publiques y podamos ampliar conocimientos muchas gracias Pablo y a vosotros por haber asistido a este interesante taller muchas gracias a vosotros y espero terminar en unos pocos meses y poder comentar en alguna otra ocasión futura algo más de cómo se ha producido este proceso de distorsión de la historia que también tiene su propio interés muy bien bueno pues anunciar que el próximo taller será el 13 de marzo y nos lo va a dar Noa Alarcón Melchor con el tema arte cristiano posibilidades y riesgos va a ser muy interesante ella es escritora y también ha tratado el tema de la cultura y el cristianismo así que os emplazamos para que nos veamos otra vez el 13 de marzo muchas gracias